Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, continuamos nuestras meditaciones con los textos de nuestro queridísimo Papa, Benedicto XVI, sobre los padres de la Iglesia. Y concretamente hoy nos vamos a detener en la audiencia que Su Santidad Benedicto tuvo el día miércoles 29 de agosto del año 2007, en que nos habló sobre la vida y obra de San Gregorio de Niza. Esta es la primera meditación, Dios mediante la semana que viene, vamos a continuar con la vida del Santo. Y el Papa se dirigía a los que lo escuchaban, en estos términos les decía, queridos hermanos y hermanas, en las últimas catequesis he hablado de dos grandes doctores de la Iglesia del siglo IV, San Basilio y San Gregorio Nacianceno, obispo de Cappadocia. Y hoy hablaremos de un tercero, el hermano de San Basilio, San Gregorio de Niza, hombre de carácter meditativo, con gran capacidad de reflexión y una inteligencia despierta, abierta a la cultura de su tiempo. Fue un pensador original y profundo en la historia del cristianismo. San Gregorio de Niza habría nacido alrededor del año 335 y de su formación cristiana se encargaron especialmente San Basilio, definido por el padre y maestro, y su hermana, también Santa, ella, Santa Macrina, una familia de santos. En sus estudios, San Gregorio de Niza, profundizó particularmente en la filosofía y en la retórica. En un primer momento se dedicó a la enseñanza. Después, como su hermano y su hermana, se consagró totalmente a la vida ascética. Más tarde fue elegido obispo de Niza y se convirtió en pastor celoso conquistando la estima de la comunidad. Acusado de malversaciones económicas por sus adversarios herejes, tuvo que abandonar por algún tiempo su sede episcopal, pero luego regresó triunfalmente y prosiguió la lucha por defender la auténtica fe. Sobre todo tras la muerte de su hermano, Basilio, como recogiendo su herencia espiritual, pero en el triunfo de la ortodoxia. Participó en varios sínodos, trató de resolver los enfrentamientos entre las iglesias, participó en la reorganización eclesiástica. Y como columna de la ortodoxia, fue uno de los protagonistas del concilio de Constantinopla del año 381, que definió la divinidad del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Santísima Tría. San Gregorio de Niza desempeñó varios encargos oficiales de parte del emperador Teodosio. Produció importantes homilías y discursos fúnebres y compuso varias obras teológicas. En el año 394 volvió a participar en un sínodo que se celebró en Constantinopla. Se desconoce la fecha de su muerte. San Gregorio manifiesta con claridad la finalidad de sus estudios. El objetivo supremo al que orienta su trabajo teológico. No dedicar la vida a cosas banales, sino a encontrar la luz que permite discernir lo que es verdaderamente útil. San Gregorio encontró en el cristianismo este bien supremo, gracias al cual es posible la imitación de la naturaleza divina. Con su aguda inteligencia y sus amplios conocimientos filosóficos y teológicos, defendió la fe cristiana contra los herejes que negaban la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo, como Eunomio y los macedonianos, o también otros que ponían en duda la perfecta humanidad de Cristo, como Apolinar. Comentó la Sagrada Escritura reflexionando especialmente en la creación del hombre. La creación era para él un tema central. Veía en la criatura un reflejo del Creador y en ella encontraba el camino hacia Dios. También escribió un importante libro sobre la vida de Moisés, a quien presenta como hombre en camino hacia Dios. Esta ascensión hacia el monte Sinaí se convierte para él en una imagen de nuestra ascensión en la vida humana hacia la verdadera vida, hacia el encuentro con Dios. También interpretó la oración del Señor, el Padre Nuestro, y las bienaventuranzas. En su gran discurso catequético expuso las líneas fundamentales de la teología, no para elaborar una teología académica cerrada en sí misma, sino para ofrecer a los catequistas un sistema de referencia para sus explicaciones, como una especie de marco en el que se mueve después la interpretación pedagógica de la fe. San Gregorio, además, es insigne por su doctrina espiritual. Su teología no era una reflexión académica, sino la manifestación de una vida espiritual, de una vida de fe vivida. Como gran padre de la mística, trazó en varios tratados, como el de profeccione cristiana y el de perfeccione cristiana, el camino que los cristianos deben emprender para alcanzar la verdadera vida, la perfección, la santidad. Exaltó la virginidad consagrada y propuso como modelo e insigne la vida de su hermana, Santa Macrina, que fue para él siempre una guía, un ejemplo. Pronunció varios discursos y homilías y escribió numerosas cartas, comentando la creación del hombre San Gregorio Surraya, que Dios, el mejor de los artistas, forja nuestra naturaleza de manera que sea capaz del ejercicio de la realeza. Mediante la superioridad del alma, y por medio de la misma conformación del cuerpo, Dios hace que el hombre sea realmente idóneo para desempeñar el poder real, el poder regio. Pero constatamos que el hombre, en la red de los pecados, con frecuencia, abusa de la creación y no ejerce una verdadera realeza. Por eso, para desempeñar una verdadera responsabilidad con respecto a las criaturas, tiene que ser penetrado por Dios y vivir en su luz. En efecto, el hombre es un reflejo de la belleza original que es Dios. Todo lo que creó Dios era óptimo, escribe el santo obispo, y añade, lo testimonio al relato de la creación. Entre las cosas óptimas, también se encontraba el hombre, dotado de una belleza muy superior a la de todas las cosas bellas. ¿Qué otra cosa podía ser tan bella como quien era semejante a la belleza pura e incorruptible? El ser reflejo e imagen de la vida eterna era realmente bello. Es más, bellísimo, con el signo radiante de la vida en su rostro. El hombre fue honrado por Dios y situado por encima de toda criatura. El cielo no fue hecho imagen de Dios, ni la luna, ni el sol, ni la belleza de las estrellas, ni nada de lo que aparece en la creación. Sólo tú, alma humana, has sido hecha imagen de la naturaleza que supera toda inteligencia, semejanza de la belleza incorruptible, huella de la verdadera divinidad, receptáculo de vida bienaventurada, imagen de la verdadera luz, al contemplar la cual te conviertes en lo que Él es, pues por medio del rayo reflejado que proviene de tu pureza, tú imitas a quien brilla en ti. Nada de lo que existe es tan grande que pueda ser comparado a tu grandeza. Meditemos en este elogio del hombre. Veamos también cómo el hombre se ha degradado por el pecado. Tratemos de volver a la grandeza originaria. El hombre sólo alcanza su verdadera grandeza si Dios está presente. Por tanto, el hombre reconoce dentro de sí el reflejo de la luz divina. Purificando su corazón vuelve a ser, como al inicio, una imagen límpida de Dios. Belleza ejemplar. De este modo, el hombre al purificarse puede ver a Dios como los puros de corazón. Si con un estilo de vida diligente y atento lavas las fealdades que se han depositado en tu corazón, dice San Gregorio, resplandecerá en ti la belleza divina. Contemplándote a ti mismo verás en ti aquel que anhela tu corazón y serás feliz. Por consiguiente, hay que lavar las fealdades que se han depositado en nuestro corazón y volver a encontrar en nosotros mismos la luz de Dios. Así pues, el hombre tiene como fin la contemplación de Dios. solo en ella podrá encontrar su satisfacción para anticipar en cierto modo este objetivo ya en esta vida. Debe avanzar incesantemente hacia una vida espiritual, una vida en diálogo con Dios. En otras palabras, y esta es la lección más importante que nos deja San Gregorio de Niza, la plena realización del hombre consiste en la santidad, en una vida vivida en el encuentro con Dios que así resulta luminosa también para los demás, también para el mundo. Y hasta aquí el texto, las palabras de Benedicto XVI que nos cuenta cómo efectivamente San Gregorio nos invita alabar las fealdades que podemos tener acumuladas en nuestro corazón y nuestra alma para que brille en nosotros la luz de Dios. Recientemente tuve un bautismo y quienes asistieron alguna vez a un bautismo recordarán que junto a la pila bautismal está esa vela grande, ese sirio, ese sirio pascual que fue encendido en la noche del sábado santo, la vigilia, después de haber bendecido el fuego santo, se prende aquel sirio que es una vela muy grande que es Cristo, la luz del mundo y a los padres y padrinos se les invita a que prendan una pequeña velita en aquel sirio grande, el sirio pascual y se les dice a los padres y padrinos que están invitados a que esa luz crezca en el corazón de aquella persona que se bautiza. De alguna manera están llamados padres y padrinos a tratar de acrecentar, de hacer crecer esa luz. Luego, cuando ya nosotros mismos asumimos nuestros compromisos bautismales por medio de la confirmación, somos nosotros los que estamos obligados a que esa luz de Cristo brille en nuestro corazón, brille en nuestra vida. ¿Y cómo conseguiremos que brille la luz en nuestro corazón y nuestra vida? Y evidentemente, haciendo el bien y rechazando el mal. Conseguiremos que esa luz ilumine el ambiente donde trabajamos, donde vivimos, donde nos movemos, en la medida en que tratemos de conocer y amar más a Jesús, en la medida en que vivamos las verdades del Evangelio. Puede ser una buena idea hoy, hermano mío, aprovechando estos consejos de San Gregorio de Niza, aprovecharnos de este excelente sacramento que nos ha dejado Jesús, que es el sacramento de la confesión, de la penitencia. En la ceremonia del bautismo también uno de los ritos es la tradición de la vestidura blanca. Los niños habitualmente van vestidos de blanco y también se les acerca un paño de género blanco que representa el vestido que es el alma. El alma después del bautismo queda limpia, blanca y con esa alma nos tendríamos que presentar el día de mañana al llamado del Señor. como en el camino de la vida muchas veces el alma ese vestido se ensucia, Dios nos dejó la posibilidad de lavarlo y purificarlo en ese sacramento extraordinario que es el sacramento de la confesión, que es el sacramento de la alegría como muchos le llaman. Puede ser un buen propósito hermanos míos les decía aprovechar esta invitación de San Gregorio de Erisa a tratar de que efectivamente la luz de Cristo resplandezca cada vez más en nuestros corazones y si efectivamente se nos ha ido apagando esa luz se nos ha ido debilitando vamos a fortalecerla con el sacramento de la confesión con la oración podemos imaginar también esa luz de nuestro corazón podemos imaginarla como una chimenea una chimenea que se mantiene en la medida en que uno va poniendo aquellos troncos los troncos de las buenas obras los troncos de la oración los troncos de la obra de caridad si dejamos de poner troncos y ramas si dejamos de poner cosas buenas entonces se irá apagando esa luz y nosotros estamos llamados a ser luz Jesús nos dice la luz no está para ponerla debajo de una cama debajo de un banquito debajo del selemín el selemín es como una cajita de madera que era una medida agraria un cajoncito la luz no está para ponerla debajo de un cajón sino que está para ponerla en lo alto para que ilumine y nosotros ponemos nuestra luz de Cristo debajo del selemín debajo de aquel cajoncito cuando en vez de hacer el bien optamos por el mal Dios nos ha creado libres pero para que elijamos el bien y para darnos el premio es verdad que la libertad da la posibilidad de la maldad y del pecado pero vamos a aprovechar para hacer el bien tanto nos quiere Dios tanto nos ha ayudado que tenemos que ser agradecidos y agradecidos con obras y de verdad y en la medida que efectivamente esa luz de nuestra alma vaya creciendo en la misma medida seremos felices ¿por qué hay tanta gente que está triste? hay muchas razones pero la razón fundamental y esencial es porque se han apartado de Dios porque para un hijo de Dios nada es motivo de tristeza ni la enfermedad ni la cercanía de la muerte porque para el hijo de Dios el hombre de fe sabe que incluso esto es un acercarse a la vida con mayúscula a la vida eterna quien está cerca de Dios quien está lleno de luz tiene fe tiene alegría vamos a pedirle a la santísima Virgen María causa de nuestra alegría de nuestra alegría con mayúscula porque es la causa de Jesús y nuestra alegría podemos decirle con minúscula que es la alegría que tenemos nosotros la alegría de vivir la alegría de ser hijos de Dios le pedimos madre nuestra ayudanos entonces a que esa luz de Cristo crezca cada vez más en nuestro corazón y que podamos dar también nosotros la luz a los demás que así sea en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén